Vamos a comenzar este video de Greenfire Vamos a ver Vamos a guardar clasificatoria En escuadrilla Vamos a ver como dejar esta partida En clasificatoria Esperando a los jugadores No, tú eres loco, tío Están buenas noches, ¿verdad? Están matando Están matando Vamos a ver Ya vamos a ir a la lluvia Vamos a ver con las piranhas Me voy a ir a caer Vamos a ir a caer Vamos a ir a caer Observatorio 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 Ya vamos a ir a caer Ya dira a caer A caer No, no, no Ya dira a caer Dira a caer A la escaria Vamos a ir a caer Vamos a ir a caer Vamos a ir a caer A caer A caer A caer ¿Qué tú haces? Espera y el 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 m m no, no, no sabemos que es eso pero después vamos a ver bueno, llegamos vamos a llevarla y aquí están las cartanas para el club hemos hallado y ya hemos encontrado la arma vamos a quitarla de mi casco 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 vamos a quitarla de mi casco